Bueno, esta es la carpa de prensa, ahí está Cupo, hablando con colegas, todos los loques donde todos dejamos todas las cosas, hace un frío bárbaro ahora acá, más reunión de colegas, esta es la sala de conferencia, ven lo que ustedes ven por televisión habitualmente de las imágenes que toman, bueno, se toman desde allí, que está lleno de gente de cameraman que están tomando, hacia allá, ya lo van a ver, perfecto, que es lo que nosotros siempre estamos tomando en las conferencias de prensa, tratamos de ubicarnos lo más adelante posible para tener la mejor definición de la imagen, que después te lo estamos enviando el material en Top Tenis, y acá, bueno, también, un plasma, que suele a veces también haber muchos periodistas viendo el partido, de a ratos, seguimos recorriendo, seguimos recorriendo, y acá está el área de trabajo puntual, una carta de prensa chica en esta oportunidad, pero bueno, algunos colegas, algunos con sus portátiles, algunos con los portátiles de acá del mismo sector de prensa, bueno, aquí se trabaja, por lo menos en esta edición, la parte de gastronomía, que bueno, que para nosotros los periodistas es algo fundamental, sin eso realmente se hace muy, pero muy difícil afrontar la serie, pero bueno, ya nos dijeron que a las 2 de la tarde se come, acá está la gente, café, gaseoso, lo que se quiera, bueno, este es el muestreo de lo que, de acá se cocina la noticia, de acá sale todo lo que ustedes ven en las páginas web, en los diarios, en la televisión, lo que escuchan en las radios, bueno, todo se cocina desde acá, y se lo estamos mostrando para que ustedes vean el detrás de lo que no se ve nunca.